Estamos en el estadio Aldo Cantoni con las dosis ya correspondientes a cada grupo etario. ¿En la mañana son zonas para adolescentes? Hola, buenos días. Sí, así es. Hoy en la mañana tenemos turnos, bueno, unos pocos turnos a primera hora de segunda dosis de Sputnik y a partir de las 8.30 tenemos turnos de Pfizer y Moderna para adolescentes. ¿En la tarde quiénes están vacunados? En la tarde hoy tenemos turnos de chicos de 3 a 11 años con la vacuna Sinopharm como primera dosis. ¿Cuántas vacunas aproximadamente se están colocando por día acá? Y acá en el estadio se están colocando entre 2.000 y 2.500 dosis. ¿Vienen con turnos? ¿Sí o sí? No, tenemos turnos otorgados, pero también están todo lo que es atendiendo turnos atrasados. En el caso de Sputnik, entre las 14 y las 16 horas se colocan todos los turnos atrasados de Sputnik. Y bueno, los chicos también, mientras tengamos disponibilidad de vacunas, se colocan turnos atrasados de lo que es Moderna, Pfizer o en caso de Sinopharm también. Comienza la colocación de las terceras dosis de Sinopharm para los mayores de 50 años. ¿Esto es con turno en el estadio? ¿Se están colocando? Así es, ha comenzado a partir del sábado. En el estadio se han colocado hasta el día de ayer con turno y el día de hoy no, bueno, empiezan a partir en los centros de salud, a la colocación. ¿Qué pasa con la vacunación antiripal? La vacunación antiripal aquí en el estadio se está haciendo a libre demanda a partir de los 3 años. Al igual que la vacuna antineumocósica, bueno, en ese caso necesitamos indicación médica o ser mayor de 65 años para recibirlo. ¿En qué horario tienen que venir para estos vacunos? El horario es de 8 a 13 en la mañana y de 14 a 19 en la tarde.